Hola, mi nombre es Jennifer Calabres-Rostal y soy Sermaster de la compañía Atomy. Hoy vamos a hablar de un producto maravilloso para ti. ¿Y cuál es el producto que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de las enzimas. Vamos a hablar de Atomy Fainstein. Así que quédate conmigo. Si tú eres de las personas que tienen problemas de acidez, distensión, te cae mal la comida, cada vez que comes te cae mal, sufres de gases, sufres de estreñimiento, usted, señor, tiene que tomar las enzimas. Las enzimas te van a ayudar a disolver las moléculas de los alimentos que entran a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo hace ese proceso naturalmente, pero a medida que vamos envejeciendo, pues nuestro cuerpo necesita un poquito más de ayuda. Ya nuestros órganos, por supuesto, no son como cuando teníamos 20 años. A medida que vamos envejeciendo, nuestros órganos también van envejeciendo con nosotros. Así que yo te recomiendo que tomes un suplemento que te ayude a tu proceso digestivo. Y esas son las enzimas de Atomy. Y las enzimas de Atomy vas a encontrar diferentes ingredientes. Y estos ingredientes son esenciales para nuestro cuerpo. para nuestro cuerpo. ¿Y cuáles son esos cuerpos? Las enzimas de Atomy tienen vitaminas y coenzimas. Y una de las vitaminas que tienen es la vitamina B1, que participa en la producción de los ácidos del estómago. Además, tiene el ácido pantotémico que ayuda a bajar el colesterol malo que tenemos en la sangre y nos ayuda a subir el colesterol bueno que tenemos en la sangre y aparte a la absorción del hierro. Así que las mujeres que ya llegamos a un cierto lado siempre dicen que tenemos que prevenir la osteoporosis porque perdemos el calcio y toda la historia. Entonces, aparte de que nosotros deberíamos consumir más calcio o tomar el Zofra Queen, que te va a ayudar para eso, también las enzimas ayudan a absorber el calcio. Bueno, y otra cosa, si eres una de las personas que te la pasas enfermo porque, bueno, tiene un sucente, tiene infecciones respiratorias o has pasado una mala racha, lamentablemente, y has tomado muchos antibióticos, las enzimas de Atomy tiene una vitamina en especial, es la B5, que te va a ayudar a minimizar las toxinas que dejan los residuos de los antibióticos en nuestro cuerpo. No sé si ustedes han escuchado, que cada vez que uno toma un tratamiento largo de antibióticos siempre te manda antibióticos, enzimas, para ayudarte con tu sistema digestivo porque es una de las cosas que la madre ataca. Es como los efectos secundarios del antibiótico. Y una de las cosas también que me encanta de estas enzimas es que, aparte que tiene vitaminas, ella se encarga de convertir la grasa de azúcar en energía. Estas enzimas nos dan, nos proviene de energía. O sea, que si somos de las personas que siempre estamos muy cansados y necesitamos ese chute de energía, pues las enzimas nos las van a dar todos los días porque como nos va a ayudar en el proceso de descomponer las proteínas, los azucar y todo, eso nos va a convertir en energía. O sea, que genial. Además, otro de los ingredientes esenciales de nuestras enzimas podemos encontrar lo que es el biotin. Y tú dirás, ¿biotin? Eso nada más lo escucho yo aquí en la chapuz con algunas cremas para la cara. Que el biotin ayuda a crecer el pelo, a que esté fuerte, a que esté brillante y en las cremas nos ayuda a que la cara esté rebufina y el sida y todo que eso. Pero además, el biotin nos ayuda a metabolizar las grasas, las proteínas, los carbohidratos y así que es espectacular. Uno de esos efectos también es bajar de peso. Así que mi amor, a tomar de encima todo el mundo. Estas enzimas tienen además un polvo de piña que no solamente es para el sabor, que es delicioso, sino que ese polvito de piña contiene la bromelaina, que reduce significativamente las inflamaciones. O sea, que si sufro de inflamaciones, raumas y toda la cosa, estas enzimas te van a ayudar con eso también. O sea, que no solamente, como pueden ver, las enzimas nos van a ayudar en nuestro sistema digestivo, sino que nos van a ayudar con muchísimas otras cosas más. Nos ayuda a comer metabolismo, nos ayuda a aumentar nuestro metabolismo, nos ayuda a tener energía, y aparte nos ayuda con el proceso digestivo. Así que las enzimas de Atomy es lo máximo que podamos tener en casa. Así que no debería faltar en nuestro hogar. En mi casa nos faltan. Y la verdad que nos sentimos muy, pero muy bien. Y en combinación con otros productos, las enzimas son espectaculares. Yo, por ejemplo, que soy intolerante a la lactosa, siempre he tenido problemas digestivos. Los que sufren de intolerancia a la lactosa lo saben. Y los que sufren de intolerancia a gluten también lo saben. Que pasamos por muchas cosas muy desagradables. Así que estas enzimas nos ayudan en nuestro proceso y a prevenir todos esos síntomas. Así que yo ahora como y disfruto mi comida y sé que no me voy a sentir mal. Esta es mi aportación para mí el día de hoy. No dejes de tomártelas o de preguntarme si estás interesado. Y solamente me queda decirte que gracias por escucharme una vez más. Si no te has suscrito a mi canal, dale suscripción y a la campanita para las notificaciones. Y bueno, es una comunidad que está empezando y lo estoy haciendo con muchísimo cariño, muchísimo amor. Si necesitan saber sobre otro producto, simplemente dígamelo. Y aquí estoy yo para cuando pueda hacer otro videíto. Que tengan un fabuloso y un maravilloso día. Y espero verlos pronto por aquí otra vez. Adiós. Música Música ¡Gracias!